Y hola chicos, yo soy Freik y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Hoy os traigo como mejorar vuestra puntería en PC y como mejorar bastante, vale Yo de ser una mierda en PC he pasado en una semana a ser medio pro player, vale, sobre todo por el aim Y bueno, vestía 60 FPS, o sea que no me culpéis y eso, si veis que estoy muy flojo Vale, porque de momento no tengo PC, juego en PC 4 con The Clay Raton, vale A ver, ¿cómo se mejora? Yo mejora esta semana, ¿por qué? Por el modo de juego de los combinados Los combinados te ayudan un montón, porque mira, por ejemplo, puedes intentar batir tu récord personal Matando bots, vale, que van saltando, van interactuando y van haciendo cositas, vale Y después, como veis, nos intentamos superar a nosotros mismos Y así se mejora un montón, ¿por qué? Porque intentas batir el récord, intentas hacer más rápido y intentas dar más tiros Sin prisa y sin nada, o sea Yo así, echando 5 partidas de los combinados al... Cada vez que empiezo a jugar, vale No estoy muy contenta ahora porque estoy hablando Cada vez que empiezo a jugar, vale 5 veces partidas intento mejorar mi tiempo en los combinados Vale También entro a Zone Wars, que es donde paso la mayoría de mi tiempo Y bueno, ahí me he esfuerzo un montón por ganar, por dar muchos tiros Y por hacer cosillas Pues aquí me acabo de superar en tiempo No, aquí te intentas superar a ti mismo, intentas superar a tus amigos Y ya verás como mejoras Tanto en tiro de orina, como en construcción, como en todo, vale Mientras están saltando los rivales, en line En públicas también vas a mejorar Y en un montón de cosas, vale Este modo de juego sirve para mucho Yo empecé a jugarlo y dije, ostras Como mola este modo de juego Voy a hacer mi récord, creo Si Pues he hecho mi récord, antes era 1.40 y algo Y ahora es 1.39, vale Como veis, aquí te puedes intentar superar a ti mismo Y bueno, así es como mejorado Practicando un montón aquí en este modo Intentando superarme a mí mismo Batiéndome a mí mismo Probando configuraciones distintas Y todo eso Después me iba a Zone Wars Y reventaba, vale Daba todos los tiros Tanto de escopeta, como de fusil, como de subfusil Como de muchas cosas También en Zone Wars aprende a construir A editar, a jugar scrims Vale Antes he hecho una partida con un amigo Y en Zone Wars, vale Que publicas que te mete con 16 en Zone Wars Y he ganado 5 de 5 O sea que ni tan mal Y pues bueno Así se mejora bastante Después llegas a públicas y le ventas a mucha gente Si te vas a pasar de PC O sea, de mando a tecla y ratón Te recomiendo que Tres a combinados Y hagas un montón de veces esto, vale Al día Porque te puede ayudar También puedes irte a tu irla creativa Y hacer free builds Que es construir a ti como te Salga de la gana Con material infinito Y bueno, pues eso Que solo quería enseñaros eso Solo quería deciros Cómo mejorar, vale Porque ahora Después seguramente subo un video de clips De cómo he mejorado En 5 días prácticamente De clay ratón Y bueno, eso es todo Ojo Bueno, voy a seguir hablando Porque es que no No quiero parar este circuito En medio de esto, vale Como veis Esto salta Puedes practicar con diferentes armas También te dan granadas Granadas de impulso Muchas cosas A mí La parte que me ha costado Ha sido esta, vale Porque Me ha costado entenderla Y no sabía con qué arma hacerla Y yo la he hecho con el fusil Cuando era con el franco Con Eagle A ver Los robots estos que vuelan Pues evidentemente Pues lo haces con Con fusil Porque es que con franco Vas a tardar un montón Y bueno Aquí la tirolina Que te Yo sugiero que te pongas escopete Que empieces a disparar Porque tienen uno de vida Como veis Le deis 7 ya Ahí va Vale, como veis A esta no voy a hacer mi récord Cuando veis Contemplar Y bueno Aquí mejoras un montón Los builds Los disparos También Practica mucho Con tus amigos En En creativo ¿Qué pasa si no tengo? Pues esto Ya está Es Super fácil Super easy Y bueno Espero que os haya gustado Para los que no sepan Lo que es la free build Es esto ¿Vale? O sea Construir Hacer por ejemplo Uno por uno Salir aquí Hacer yo que sé Esto, esto, esto Y esto De a dar una vuelta ¿Vale? Que a mi no se me da muy bien eso Así Y a practicar Retakes ¿Vale? Por ejemplo Mira Retake A lo mejor en competitivo Te sirve mucho Que es Yo que sé Hay un punto alto ¿Vale? Pero ya está en la tormenta Y no hay nadie Pues te vas a la tormenta Un momento Aunque te haga 20 de daño Pues Ya tienes el high Y estás ahí Con el high Y te puedes bajar Y hacer lo que te salga Lo que te Se te antoje ¿No? Bueno chicos Este ha sido el vídeo Cómo mejorar En Fortnite También se puede hacer en mando ¿Vale? Pues si no lo sabéis Y bueno Pues eso Que hagáis esto Que os lo recomiendo Sobre todo Yo que soy un player Que ha jugado esto Y bueno chicos Dale like Suscribiros Código Freak En la tienda Y hasta luego Chao Chao